bueno bienvenidos bienvenidos a mi canal suscríbanse suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que se enteren de todos los vídeos que estamos subiendo estamos subiendo vídeos bueno ya no nos queda prácticamente ejercicios del manual solamente la teoría y trataré de hacerle un solo vídeo explicar todas las teorías aunque ese vídeo se vaya a unos 60 minutos 40 minutos pero lo haré en un solo vídeo ya para terminar el manual de matemática básica ya hemos terminado la unidad 4 solamente me faltan dos problemas también es otra cosa que tengo pendiente con ustedes resolverle esos problemas para ya terminar con esto pero vamos a hacer la evaluación de la unidad 4 esta evaluación esta evaluación la vamos a hacer la siguiente manera miren yo voy a llenar esta evaluación que es la página 109 y en algunas solamente voy a seleccionar las respuestas correctas porque no me voy a poner a graficar es un seleccionar la respuesta correcta y punto suscríbanse al canal activen la campanita denle me gusta los vídeos compartan comenten con sus compañeros hablen hablen de este canal para que más personas puedan beneficiarse de este trabajo aquí me dice que seleccione la respuesta correcta y me preguntan la primera pregunta es cuál de las siguientes funciones es creciente es creciente o sea que crece cuál de las siguientes funciones crece fíjense a simple vista esta no va a crecer porque esa final se va a convertir en una fracción eso es e a la menos x o sea con ese exponente negativo ahí no va a crecer esto es menor que cero entonces por más grande que sea el exponente el número menor que cero no va a crecer esta de acá también es un número menor que cero la única que va a crecer es la c porque este es un número mayor que cero o sea tres medios de 1 punto y algo con 1.5 entonces cuando x toma un valor grande la función va a ir creciendo cada vez más seleccione la ecuación de la cuya gráfica se da a la derecha miren aquí si yo lo hice en mi mi una aplicación que yo grafico no me gusta graficar mucho a mano ya no pero la única función que crece hacia la derecha crecer hacia la derecha es lo siguiente este es el plano cartesiano y que la función haga esto que crezca hacia la derecha o sea haga esto la única que crece hacia la derecha es la se crece hacia la derecha el valor el valor de esto cuál es miren yo lo voy a hacer a ir al lado eso si lo voy a ir resolviendo fíjense aquí yo tengo que eso sea igual a x el número que yo estoy buscando por ejemplo entonces si yo convierto eso en potencia voy a tener base 3 y elevado al exponente x va a ser igual a raíz de 3 entonces 3 a la x será igual si yo convierto eso en potencia va a tener 3 a la 1 medio por lo tanto x es igual a 1 medio y donde está x igual a 1 medio cuál respuesta es a la b nosotros resolvimos ecuaciones de esa en páginas anteriores tienen que estar pendientes los vídeos anteriores si quieren más detalle más explicación y todo eso creo que el de la página para no mentirle esos vídeos están en la página página 105 lo pueden buscar son de ecuación aquí aquí me dice que la expresión a que es igual a esa expresión fíjense entonces la base es 2 elevado a un exponente x que no conozco eso va a ser igual a raíz cúbica de 2 convirtiendo esto en potencia entonces me va a quedar 2 elevado a la x será igual a 2 elevado a la 1 tercio o sea convirtiéndolo en potencia entonces x es igual a 1 tercio que es mirar aquí expresa en forma exponencial me están diciendo aquí saben lo que expresa en forma exponencial eso que estamos haciendo ahí entonces la base es 4 elevado a la 2 eso es igual a x base 4 elevado a la 2 es igual a x que es esta de aquí la 6 dice convierte la convierta a logarítmica la ecuación o sea convertirla a una ecuación logarítmica fíjense este logaritmo neperiano o sea de base e entonces eso va a ser igual eso va a ser igual aquí estamos al logaritmo natural de 80 igual a x que es esta de aquí la c estoy chequeando que se vea bien claro eh aquí si nosotros resolvemos esto eh lo podemos hacer con la calculadora ponemos logaritmo le damos logaritmo de 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 paréntesis 0.027 y eso me da menos 3 puntos eh 61.19 que es la c o sea ese yo lo hice con la calculadora directamente no olviden suscribirse al canal y activar la campanita vamos a seguir con esta con esta evaluación en el próximo video